Gracias a Ángel Aguirre, porque es confiado en la plaza, está muy bien construida, se comprometió con la gente a construir la plaza de todo lo que aquí está. Tú me recuerdas, soy Ángel Aguirre, quiero ser senador de la república para que Guerrero siga hacia adelante. Ángel Aguirre, senador.